Más la foto Bueno, ya pasó la primera fecha de esta Copa de la Liga Reanudará todo en la fecha 2 en el día de mañana Con la presentación aquí en la Televisión Pública de Argentinos Juniors Pero vamos a ver lo mejor, lo más destacado Aquellos detalles de un partido Por ejemplo, el de Estudiantes con un regreso triunfal El de Mauro Bocelli ¡Qué goleador, por Dios! Y volvió con su especialidad, los goles Lo mismo Lavandina Sí, Vergesio En su amado, querido y adorado platense Centro y la cabeza de Vergesio Para anotar Por supuesto que no fue el único Hubo de todo Hubo varios Como en una cancha complicada Después de ver el de Licha López El de Benedetto Digo, el regreso de Licha López a Sarmiento no Pero fue una sorpresa Y Benedetto sí Y esto fue el lujo para mí ¿Con qué calidad y tranquilidad El pulga Tira el taco, ¿no? Esto no es normal En el fútbol argentino Mucho menos Con alguien De ya 37 años de edad Después El blooper De la fecha Monetti Monetti, qué mal que sale Qué mal que sale Gol de Huracán Lanús pagó carísimo A los nueve minutos Esta falla, ¿eh? No le echo la culpa al central Porque Monetti es el que sale mal Nada le importó Al uruguayo que definió, ¿eh? Y después esto Cardona Qué poco, ¿eh? Una carreta Directamente un ritmo Cancino La gente de Racing Se miraban Porque no podían creer Que el equipo iba A un ritmo De sistema de juego Y él a otro Está bárbaro Que tenga una calidad Suprema En sus pies Pero Hoy La verdad El aspecto físico Es fundamental Por eso Cardona Quedó en deuda En este partido Racing-Gimnasia Que de hecho Lo pudo ganar Cualquiera de los dos Porque las figuras Fueron Rey y Guzmán Y esto La polémica de la fecha ¿Fue penal o no? ¿Fue penal de Armani O no? ¿Fue penal o no? Yo lo tengo que seguir viendo Pero bueno Más allá de todo Nadia le convirtió Para el equipo de Munúa Unión Igualmente Lo pudo ganar En los 90 minutos Porque fue superior a Rey ¿Fue penal o no? 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 ¿Fue penal o no?